En forma ordinaria, se define que las ciudades inteligentes son aquellas que aplican la tecnología para automatizar dinámicas urbanas, como el caso del alumbrado público o el ahorro de energía en edificios públicos. Sin embargo, Pedro Acevillo Marín, director del Centro Iberoamericano para el Desarrollo Estratégico Urbano, con sede en Barcelona, sostiene que en realidad las metrópolis inteligentes son aquellas que garantizan equidad para todos sus habitantes en materia de salud y educación o espacios públicos. Acevillo Marín participó en el Foro Internacional de Urbanismo, en el marco de la Feria Internacional del Libro, en la mesa Ciudades Inteligentes, Ciudades Culturales. Pero en todo caso, una ciudad inteligente es aquella que consigue los mejores valores de su cesta para toda la población, no para el 30%, para todos. Eso es para mí la señal de inteligencia. Independientemente de que luego pongamos sensores o no pongamos sensores y la luz se encienda o se apague solita. El urbanista español dijo que además de buscar ciudades que estén a la vanguardia en el uso de la tecnología o con una amplia oferta cultural, las ciudades tienen que pugnar por acciones de innovación social, como son erradicar el machismo, la corrupción, la violencia y tener respeto a las personas de la tercera edad. Por su parte, Félix Manito, presidente de la Fundación CREANTA y especialista en el tema de ciudades creativas, señaló que los gobiernos locales deben tomar decisiones estratégicas para lograr una ciudad creativa en la que la cultura sea vista como una centralidad. Guadalajara recién se incorporó al listado de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Es el referente hoy en día internacional. Son 180 países con los ámbitos temáticos que aborda la red de ciudades creativas de UNESCO. Es un reconocimiento internacional que hace la UNESCO desde el 2004 y ahí tenemos Guadalajara que desde el 1 de noviembre forma parte de esa red. Es un referente, pero es una visión quizás muy limitada. En la mesa también participó Javier Grefé, profesor de la Universidad La Sorbona de París, autor del libro La gestión de las ciudades creativas. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.